No super es el feto de Jocard Tray Pa' que sepa, el feto de Jocard Tray Gracias a RCD249 La naturaleza se mueve como una belleza Porque ella se mueve como la naturaleza Es una belleza La naturaleza La naturaleza Tú sabes que yo soy un chico fresa Oye, yate loco, dime lo que tú El profesor es el Fabio Dame a Ramón, Caracal, pues está pa' La naturaleza La naturaleza Como quito, cállate ¿Qué tiene esta? La naturaleza La naturaleza Dímelo Jocard Tray La naturaleza Dímelo Jocard Tray La naturaleza Dímelo Jocard Tray